Son una bomba de tiempo. Los afluentes embovedados, ubicados en distintas zonas de Tuxtla Gutiérrez, debido a sus años, representan un riesgo en esta época de lluvias y desbordamiento de ríos. Todo el mundo habla del río Sabinal, pero no se preocupan por hablar de sus afluentes, que son 20 afluentes en el río Sabinal. Y dentro de esos 20 afluentes hay 6 embovedados. El más grande es el de San Ruque y el de la 16 Poniente, que nace en la Novena Sur. Luego el de Niño de Atocha, otros que van en la Bienestar Social. La historia del crecimiento de Tuxtla Gutiérrez está marcada por el embovedamiento de los afluentes del río Sabinal, que en su momento fueron la solución que los gobernantes vieron más viable. Sirven, aparte de la descarga de aguas negras, que sirve para Tuxtla Gutiérrez, también sirven los embovedados. Y es un criadero de zancudos, realmente de toda la infestación que hay, y que se produce mucho lo que llamamos el dengue y la chingón cuida. El experto en agua potable comentó que estos embovedados formaron parte de los causantes de la contaminación del río Sabinal, el afluente más grande que atraviesa la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ya hoy, en la actualidad, esos embovedados, aparte de que han sido afluentes del río Sabinal, ahora son corrientes de descarga de sistemas de aguas negras, de los que hay que corregirlos si queremos sanear el río Sabinal. Si no, pues seguiremos contaminando el río Sabinal. Hoy son descarga de aguas negras y un volumen fuerte. Ahí está la contaminación en todos los afluentes que viene del río Sabinal. El especialista expuso también que es debido a estos arroyos, que se encuentran embovedados, que se provocan las inundaciones, al congestionarse y desembocar todo el agua en el río Sabinal, y que ha hecho falta la atención de parte de las autoridades en la materia. Hay muchos afluentes que han provocado que el río Sabinal se congestione de tal manera que se desbordan los afluentes y producen las inundaciones. Esas inundaciones no han sido de ahorita, sino de años anteriores, de muchos años, de muchos años, y creo yo que no le han puesto una atención. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapa, Eric Chandomí. Gracias. 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 Gracias.